amigos ese es el de humo de la carrera 49c con la calle 81 acá en la esquina de la autónoma este negocio va a cerrar pronto las ventas no se les está dando y pues uno entra y el supermercado está totalmente vacío esto es una clara muestra la verdad de pronto de la crisis que de pronto tienen algunos supermercados entre esas olímpicas y fíjate una vaina que si este de humo está en una zona que es prácticamente el único que hay cerca una zona residencial en una calle que está pasando bastante y va a cerrar no da mi hermano significa que las páginas están bastante graves porque de uno ustedes saben que es el supermercado número uno en ventas vende más económico que todos los demás supermercados y con todo y eso a pesar de que hicieron estudios de mercaderos y de esa cuestión acá en esta zona este supermercado va a cerrar sus puertas por fortuna los empleados van a ser reubicados no van a ser despedidos